hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos se encuentra este volkswagen beetle año 1979 que tiene solamente tres kilómetros y bueno este coche convertible pasó 44 años guardado en el garage de un antiguo concesionario y todavía mantiene algunas protecciones sin quitar y bueno ahora saldrá próximamente a subasta y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos un beetle clásico con buen estado es como encontrar un tesoro pero si como en este caso se estante un ejemplar con tan sólo tres kilómetros dentro de su odómetro encontrada luego de décadas en el olvido el hallazgo se transforma en uno de los fanfines más alucinantes de del momento y bueno y lo mejor y lo mejor es que alguien se va a poder llevar muy pronto ya que este estaba unidad se encuentra hoy en día en subasta y bueno este coche en cuestión es un carman 1303 ls convertible en un 1979 uno de los últimos coches de su clase con volante a la derecha que ahora formó formará parte de la subasta que classic car 8 precisamente de inglaterra con muchas otras grandes joyas clásicas y bueno sin embargo esta unidad a diferencia de los demás es un automóvil ligera literalmente nuevo perteneciente a un solo propietario que de que fue ni más ni menos que un concesionario que lo tuvo almacenado por 44 años bajo una manta y bueno esto hace cuánto cuando cuando uno se fija en su odómetro vea asombrado el que el que este mismo que este mismo sólo tiene dos millas recorridas de siete kilómetros y bueno incluso la llave de contacto todavía posee su etiqueta y otras zonas del interior como el piso de este coche poseen protecciones hasta el libro de mantenimiento se encuentra en blanco y bueno el único aspecto que revela el paso de tiempo en este automóvil está en una carrocería color flumpresil algo polvorienta al igual que la tapicería con cuero beige y su capota a juego pero nada que no se pueda solucionar con un pequeño lavado y bueno también va a tocar cambiarle los neumáticos y frenos para dejarlo como recién salido el concesionario y bueno así con todos estos detalles y su excelente estado de conservación la empresa car classic option espera vender este coche en una subasta para el próximo día 30 septiembre por una cifra superior a los 14 mil euros y bueno y alguien va a alguien va a pujar por este cabarabajo bastante bien conservado bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao